que nos está acompañando desde el arranque del programa bailando, aplaudiendo y espero que se lleven un buen recuerdo de su visita a la tele, a su tele. Y si se llevan el jamón, mejor que mejor. Ramón, ¿me regalas el jamón? En el autobús hacen un huequito. Claro. Dígame. Ay, qué pena, caballero. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Disculpe que te moleste. Estamos llamando a Bolaños de Calatrava, ¿verdad? Sí. Soy el de la tele. Sí, se escucha. Que soy el de la tele. Claro. Que estoy solo. No, el que está en la tele ahora viendo usted, ese es con el que está hablando. Bueno. Pero usted estaba escuchando la tele y sabía lo que decía Ramón. Ramón. Me está viendo. Soy el de la tele. Sí. Estoy también en el teléfono. Sí. Sí. ¿Cómo se llama usted? Cirilo Porrero Martín. Hola, Cirilo. Hola. Cirilo. ¿Me conoce la Cirilo? Que tenemos aquí amigos suyos, vecinos. Pero bueno, ¿eh, Ramón? Claro, Cirilo. Venga, y te meto unos días. Pero, Cirilo. Todos los días te veo. Pues ya, ya le ha costado, ¿eh? Muchísimos años. Ya le ha costado, Cirilo. Cirilo, mire. Aquí está la gente del pueblo, mire. Dime. Mire la tele. Sí. Sí. ¿Está viendo la tele, Cirilo? Claro. Pues mire, ¿quién está aquí? Gente del pueblo, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Cirilo. Dime. Que ha venido gente de su pueblo. Ah, ¿sí? ¿Los está viendo en la tele? De Bolaños, claro. Claro. ¿Los está viendo, no? Claro, de Bolaños. De Bolaños, sí. Sí. Cirilo. Sí. Cirilo. Dime. ¿Los está viendo? Te estoy viendo. Sí. ¿Y a sus vecinos? A tu compañero también. Ah, muy bien. A mí, a mí. Buenas tardes, Cirilo. Pero no sabe usted para lo que llamábamos. Pues yo no me he dado cuenta de su hijo. Perdona. No, sí, no pasa nada. La pena es que queríamos haberle entregado el jamón número 100. Si hubiera respondido con esa frase, Ramón, me regalas el jamón. Bueno, muchísimas gracias. No, no. Adiós. De nada, no, no. Ya, que tiene prisa, adiós. No, no, o sea, lo que pasa es que el hombre tiene la tele puesta. Sí, nosotros, el guirigay. La tele puesta, el retardo del teléfono. Confusión. Está el hombre que no sabe lo que le ha pasado. Igual piensa que estaba en la siesta y que es una pesadilla. Y nos ha colgado el todo. Ya, no, 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 no.